¿Tienes problemas con el área axilar? ¿Cómo puede ser que un área tan pequeñita de nuestro cuerpo pueda causar tantos problemas? Granos, eczemas, irritaciones, hongos, verruguitas, manchas... Todo esto puede salir en ese trocito tan delicado de nuestra piel que son las axilas. Hoy vamos a ver irritaciones en la axila y cómo hacer para diferenciar si es una irritación simplemente o un hongo y cómo tratarlos. Muy bienvenido, soy la doctora Gloria Abad, dermatóloga de confianza. Las axilas son un área de nuestro cuerpo que tiene la piel muy sensible, primeramente porque pertenece a uno de los pliegues del cuerpo. En los pliegues que tenemos, la piel es más finita y más sensible de lo normal. ¿Por qué? Porque está sujeta a mucho roce. Pero en segundo lugar, las axilas son muy importantes porque tienen una serie de glándulas. Las glándulas que predominan en la axila son sudoríparas, que producen el sudor. También en ese trocito tan pequeño tenemos un área pilosa, tenemos pelos en esa zona. Esto puede traer aparejado, por ejemplo, granos. Por otra parte, y como si esto fuera poco, es un área de la piel en donde nos aplicamos productos químicos como pueden ser los desodorantes y es una zona de continuo roce. Por eso es que las axilas tienen tendencia a inflamarse o a tener problemas por todos estos motivos que he comentado. Cuando tenemos las axilas irritadas, ¿qué se ve? Se ve una rojez y unas escamas. Pero el signo fundamental para que te des cuenta que es una dermatitis es la picazón, el picor. Los eczemas, por definición, dan muchísimo picor. Si quieres saber más información acerca de todo tipo de dermatitis, te voy a dejar por aquí una lista de reproducción que tengo sobre dermatitis alérgica o atópica. ¿Por qué es importante? Porque las personas de pieles muy sensibles o atópicas tienen más tendencia a sufrir eczemas. ¿Las causas de la inflamación cuáles pueden ser? Pueden ser, por ejemplo, una prenda determinada de ropa por la composición de la prenda o por el color de la prenda. Muchas prendas de vestir tienen un tinte o una tonalidad que muchas personas le tienen alergia. Otra causa, pero muy frecuente, es el uso de desodorante, que es la sustancia que usamos más habitualmente para higiene en esta zona. Yo recomiendo siempre a los pacientes usar unos desodorantes que se llaman de origen vegetal, antitranspirantes, que quiere decir que va a evitar que uno sude en exceso, pero a la vez son hipoalergénicos. Otro motivo de irritación axilar es la depilación. En el caso de las chicas que solemos depilarnos las axilas con diferentes métodos, entonces, ¿qué hacer cuando tenemos las axilas inflamadas con mucho picor, muy molesto? Es aplicar el tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento? En una crema de corticoides. No le has de tener miedo a los corticoides. Los corticoides son un antiinflamatorio local que te va a ayudar a bajar esa inflamación y sobre todo es importante detectar la causa posible. La crema de corticoides más frecuente es la hidrocortisona. También existen otros corticoides de mediana potencia, pero yo te aconsejo que si tú lo vas a hacer en casa una sola vez al día, preferentemente por la noche, evitar el uso de desodorante por unos días y lo vas a poner como mínimo una semana. Si transcurrido ese tiempo no te ha mejorado, te recomiendo asistir al dermatólogo, porque es posible que no sea dermatitis o que puedan ser hongos y tú lo has confundido clínicamente con una dermatitis. Ahora vamos a hablar de los hongos. Cuando se desarrollan hongos en las axilas, ¿cómo se ven? Se ven también como unas rojes, pero tienen más tendencia a verse. Así como en el eczema se veía una rojes leve con escamas, los hongos se ven como unos granos rojos subidos. Los eczemas tengan en cuenta que se suelen dar en el borde externo de la axila, que es lo que más roce tiene, y sin embargo los hongos se ven en el hueco de la axila, bien en el pliegue, que es la zona más caliente, más húmeda y donde los hongos les gusta asentarse. Recordemos que la axila es un pliegue, que está allí calentito. No son cualquier hongo. El hongo más frecuentemente comprometido en la axila es la cándida. Es un hongo que está en la flora de nuestra piel y que por muchos motivos, por bajada de defensas, por alteración metabólica de la persona, diabetes, obesidad, exceso de calor, de sudor, aprovecha y prolifera. Se reproduce la cándida. Y ahí tenemos entonces el hongo. Es el más frecuente. Entonces se ve como unos granos rojos, rojos subidos en el hueco, bien de la axila, y se ven como unas pintitas alrededor que nosotros los médicos llamamos lesiones satélites. Como si fuera un disparo de lesiones hacia la periferia. De otra cosa importante, que no pica tanto. Así como los eczemas picaban mucho, los hongos tienen fama de picar, pero en la práctica no pican tanto como los eczemas. Entonces producen como un escozor, como un ardor. En este caso, ¿qué hay que hacer? Lo primero a hacer es aplicar una crema antimicótica. ¿Te está pareciendo útil? No te tienes que perder los próximos videos en donde hablaré de más problemas que suelen pasar en la axila. Y para no perdértelos, aparte de suscribirte a mi canal y darme un like, le tienes que dar a la campanita para que YouTube te avise cuando publico un nuevo video. Una crema anti-hongos. La más conocida es la crema de Clotrimazol al 1%. Yo hablo de principios activos. Tú luego busca en tu farmacia de confianza una crema similar con ese principio activo. Hay muchas cremas anti-hongos, pero esa es la más común y que puede atacar a las cándidas. Se ha de aplicar dos veces al día, por lo menos, durante 10 a 15 días. Se aplica bastantes días. Y unas medidas generales importantes para prevenir, para que no te vuelva a pasar, dado que el hongo ya lo tienes en la flora de la piel, que te pongas polvos de talco, sustancias que te sequen la zona para que no se te acumule el sudor y el calor en esa zona. Eso es muy importante, tener ropas holgadas, frescas, usar ropas que sean transpirables, no muy ceñidas, no pasar calor, usar inclusive algunos desodorantes antitranspirantes o que controlen el sudor excesivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!